Esta semana se terminó la paz cambiaria que había podido sostener Sergio Massa durante el mes de octubre y también casi que todo durante el mes de septiembre también. Una paz cambiaria que había mantenido prácticamente quieto, clavado al dólar blue y al dólar financiero, los dólares paralelos en todas sus formas, que bueno, esta semana se rompió con el respingo que pedió el dólar blue, subió 14 mangos en dos días y también lo que pasó con el dólar bolsa y el contado con liqui, que hoy están arriba de 320 y casi en 340 pesos respectivamente. Es un problema grave porque fue justamente eso lo que persiguió Sergio Massa, esa paz cambiaria, haciendo concesiones realmente muy importantes como la que hizo específicamente a los exportadores de soja al reconocerles un valor del dólar de 200 pesos por unidad cuando el tipo de cambio estaba en torno a los 150. Claro, aquella diferencia obligó al Banco Central a emitir algo así como 300 mil millones de pesos adicionales para darles esos pesos al sector más poderoso, más concentrado de la economía, al más productivo también, al dueño del recurso que más renta genera en nuestro país. Y cuando digo renta lo digo en el sentido más estricto de la palabra. Una renta es algo que se obtiene sin trabajar ni invertir. Una renta es algo que emana de un capital que tiene alguien, pero no del giro de un negocio, como sí puede ser la ganancia de un empresario, sino por lo que produce ese activo y lo que genera como ingreso para su propietario más allá de lo que él haga. Esto es lo que pasa con los dueños de los campos, por ejemplo, que se los arriendan a un empresario rural, a un sojero, a un agroexportador y que obtienen esa renta sin hacer nada. Muchos de las personas que viven de rentas en los campos viven en pueblos cerca de esos campos y viven sin laburar, literalmente, de rentas, como se decía en la época de nuestros viejos. Bueno, esa renta se vio incrementada a partir de este beneficio que terminó siendo compartido por el exportador, como empresario en este caso, que juega el riesgo con un cultivo que puede fallar, que puede tener una sequía, que puede arruinarse todo, como les pasó a los trigueros, y también con el dueño del campo que, en general, cobra su arriendo atado al valor en pesos que obtiene por cada quintal el que produce en ese campo. Ese valor en pesos aumentó brutalmente durante el mes que rigió el dólar soja como oferta limitada y, bueno, eso redundó en un mayor ingreso para esos rentistas. Ahora que crujen de vuelta los dólares, tanto el paralelo como el contado con liqui, el dólar bolsa y demás, faltan dólares para producir también. Y eso se nota en las reservas del Banco Central. El Banco Central tuvo que soltarle los dólares al precio oficial a los empresarios a los cuales les había pedido que, cuando importaron bienes, insumos, maquinaria, hace seis meses, le dijo pagalo a seis meses. Bueno, los seis meses pasaron y el Banco Central tuvo que soltar esos dólares. Entonces empezó hace 20 días a perder reservas muy aceleradamente, pero a la vez perdió reservas y entregó esos dólares a quienes habían financiado las importaciones en un contexto en el cual tienen muy restringidas las compras de insumos actualmente para el que quiere traer. O sea, no hay un dólar oficial para casi nadie ahora en la Argentina. Esto lo mostró ayer la Unión Industria Argentina, que en un informe suyo propio, marcó que en septiembre la industria ya se contrajo casi un 4%, un 3,6%, a falta de los insumos que en una de cada tres fábricas empiezan a escasear. Mirá, las fábricas locales de alimento para perros y para gatos, alimento balanceado, están empezando a tener quilombo porque no tienen los microcomponentes con los cuales combinan el alimento balanceado para darles el aglutinante, el que no se pudra ni demás. Entonces está empezando a haber riesgo de que falte alimento balanceado. En las empresas textiles, en las de indumentaria, faltan los que ellos llaman los avíos, los botoncitos, los cierres, las cosas que se traen de afuera para hacer una prenda, por más que esa tela sea hecha acá y que luego sea cortada y confeccionada acá también. Faltan piezas para las automotrices, faltan piezas para las autopartistas, faltan un montón de insumos que las empresas ahora se ven obligadas o a importar al dólar paralelo, o sea, eso sería trasladar un precio del doble, que es lo que vale actualmente, o esperar a que el Banco Central les dé esos dólares para importar. Bueno, hay muchos rumores y muchas sospechas en torno a Matías Tombolini, que es el que tiene la firma para dar los permisos de importación, con los cuales después un empresario va al Banco Central y dice déjeme comprar esto al dólar oficial. Hay un funcionario que está debajo suyo, que se llama Germán Cervantes, un hombre que puso allí Sergio Massa, que es subsecretario de Política y Gestión Comercial, que es el que administra más activamente esos permisos y es a quien todos los industriales de la Argentina le están pidiendo lo mismo, el bien más escaso y más preciado del país, que son los dólares al tipo de cambio oficial. Alguito de dólares para esta situación tensa en la cual suben los paralelos, en la cual todos los empresarios quieren importar al oficial y demás. Alguito se trajo Sergio Massa de China, este swap, el canje de monedas, que hizo ahora de libre disponibilidad 5.000 millones de dólares, tal como nos explicaba esta semana Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que contaba que ahora con esa guita se puede intervenir también en el mercado cambiario. Massa, en la escala que hizo en España, dijo, no se preocupen que tengo espalda, porque tengo los 5.000 que conseguí del dólar soja y los 5.000 que ahora me traje de China. Pero la verdad que los del dólar soja fueron más, fueron cerca de 8.000, y lo de China se usa para pagar las importaciones de China. No es que se puede usar para el otro, pero ni siquiera alcanza para cubrir el rojo de la balanza comercial con China, con lo cual no es que va a darle más espalda al Banco Central para intervenir. La situación está tensa, está muy tironeada, y esto lo admiten los dos hombres clave que tiene Sergio Massa, negociando una nueva edición del dólar soja. Son Lisandro Clery y Guillermo Mitchell. Uno es vicepresidente del Banco Central, el otro es jefe de la aduana, y lo que están negociando ahora estos dos hombres, obviamente en nombre de Sergio Massa, es darle al agroexportador, a los que se quedaron todavía con unas 6 millones de toneladas en sus acopios, en sus silobolsas o en sus cerealeras, darles un tipo de cambio de entre 215 y 225 mangos. Y vos me decís, pero ¿cómo? ¿No les dieron en septiembre 200 y con eso liquidaron los 8.000 palos que tenían guardados en silobolsas y que no habían liquidado para nada durante lo que iba de 2022? Sí, claro, pero ahora piden más. Y el gobierno se encamina a hacer nuevamente esta concesión. Otra vez soja, otra vez dólar soja, otra vez un tipo de cambio diferencial y más alto para el sector que siempre que hubo un tipo de cambio diferencial o varios tipos de cambio en Argentina, tuvo el más bajo, porque son, como decía al principio de este comentario, los que producen de manera más eficiente y los que exportan más competitivamente respecto del exterior. Algunos, cuando yo contaba esto ayer, me preguntaban, ¿y qué propones vos? ¿Qué onda? ¿Qué alternativa hay? Bueno, alternativas hay muchas, por lo pronto, intentar establecer algún mecanismo de imposición sobre los sectores que se enriquecieron en este último año a caballo de lo que aumentó el precio de las commodities. Eso es algo que el Fondo Monetario no prohíbe y que el gobierno no hace porque no quiere o porque siente que no están dadas las relaciones de fuerzas, pero el Fondo Monetario no prohíbe aplicar nuevos impuestos a los ricos. De hecho, los aconsejó en Gran Bretaña, criticó a la ex primera ministra, esa que tuvo que renunciar porque les quería bajar los impuestos a los ricos y de esa manera iba a generar déficit, y bancó a Gustavo Petro en Colombia, que ahora está dando justamente la discusión de un nuevo sistema impositivo con impuestos mucho más fuertes sobre los ricos. Me dirán eso porque vos le tenés bronca, porque estás resentido, como dicen algunos en las redes sociales. Es una cosa increíble. No, no hay resentimiento. Lo que hay es un país que se hizo más desigual en la pandemia y que se hizo mucho más desigual. Ayer el INDEC dio a conocer la evolución de la canasta de pobreza y la canasta de indigencia. Y la canasta de indigencia aumentó 100% en los últimos 12 meses. O sea, para no ser pobre, una familia hoy tiene que ganar 139.000 pesos. Pero para no ser indigente, una familia tiene que percibir el doble de ingresos que hace un año. El doble de ingresos que un año atrás. Y esto, obviamente, es algo que empuja cada vez más gente allí, abajo de la línea de pobreza, de manera realmente muy severa y sin ninguna contemplación. Tanto la inflación de pobres como la de los indigentes fue muy superior a la inflación promedio en el mes de octubre, según el INDEC. Mirá, solamente en octubre aumentó el 9,5% la canasta básica de alimentos y la canasta de pobreza, o sea, la que también incluye la ropa elemental, el transporte. Lo necesario para no ser pobre, cuatro miembros, esa aumentó 9%. Entonces, en un contexto en el cual todo va hacia la concentración de ingresos y en contra del salario y de los ingresos populares, que otra vez venga el dólar soja es reforzar esa tendencia concentradora. Y el dólar soja, quiero aclarar, tampoco es una imposición del Fondo Monetario. Al Fondo Monetario, cuando apareció el dólar soja, no le gustó mucho. Dijo, che, ¿qué onda? ¿Cómo es esto de que le van a dar 300 mil millones de pesos a los exportadores de granos, que son los más productivos, los más poderosos, los más ricos del país, y no van a devaluar? Claro, fue la forma en la cual el gobierno intentó evitar la devaluación, pero estableció una devaluación en cuotas. Y esa devaluación en cuotas es la que ahora va a tener una cuota más cuando le ofrezcan otra vez un tipo de cambio superior a los exportadores que lo tienen agarrado del cuello. Porque no hay otro lugar del cual al gobierno se le ocurra sacar los dólares para transitar sin serruchos, sin altibajos, sin sobresaltos, este verano que se asoma complicado para la economía que el propio gobierno del Frente de Todos construyó, por supuesto, sobre la base de la herencia de Mauricio Macri. Otra vez soja, lamentablemente. Otra vez una concesión que en este caso no le va a costar 300 mil millones de pesos porque son menos los dólares, pero le va a costar 150 mil millones de pesos. Pesos que el Banco Central va a tener que imprimir y que después va a tener que absorber del mismo mercado para que no generen más inflación pagando altísimas tasas de interés. Es además una emisión que no critican los economistas ortodoxos que criticaron cuando hubo emisión de pesos para, por ejemplo, pagar un IFE de 10 mil pesos a los que se habían quedado sin ingresos. Ahora, esta emisión nadie la tacha de inflacionaria porque los pesos que se impriman van a ir a parar a los bolsillos y a las cuentas bancarias de los sectores más poderosos del país. Sectores que, repito, lo tienen del cuello al gobierno y no lo sueltan.